Era de tu talla mi amor, nadie la aprobó, tengo esta relación, ve como son las cosas, y la vocal es que a mi amor. ¡Gracias! 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 Corazón, ¡ahí te va chiquitita! Hoy vamos a estar en nuestro destino ¡En el mundo fuerte! Por eso aprovecho ¡Atención! Por eso la paso con techo a la vela Y de vez de cuando se vuelve a caer a la mente ¡Atención! ¡Atención! Corazón, ¡ahí te va chiquitita! Porque la gozada en el destino ¡Atención! 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 Tienes la certeza Corazón, ¡ahí te va chiquitita! ¡Experia y de vez de ayer contar con mi familia! ¡Experia con mi Cristina y ¡一直 en plantilla! ¡Atención! 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 ¡En el mundo fuerte! ¡Tiene más trenes! ¡Horavía de la banda, hecho el pueblo que robo takes! Por si hay otra vida ¡Cuidita es fuerte! ¡Ven vin con parуры! ¡Te grito! Y por eso no he dejado morir, todo esto es que te estoy de que no voy a hacer el reloj Por eso me apaso contento en la piedra Y desde que cuando me quedo en la vida es pesada y bien inodada Como no hace mucho que quiera, porque ya no es sobra, no tiene el pelón Se lleva de todo y agarra pareja Quiero estar contento en la energía, que despide dinero a toda la economía Y espero que no te guste, no te guste, antes de que no te guste No quiero que no te guste, no quiero que no te guste No quiero que no te guste, no te guste, no te guste No quiero que no te guste, no te guste, no te guste Por si hay otra vida No quiero que no te guste, no te guste, no te guste, no te guste Aquel mes de直 mala Con el embolano lo comparece, te glitché en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te sé sonreír Sé que tú sigues por donde yo voy Y que me envías en cada rincón Yo no puedo ser la pared a la rancón Provócame, provócame, provócame Arrévete, provócame, acércate Provócame, provócame, provócame Provócame, provócame, conquistame Provócame, acércate Provócame, y conquistame amor Provócame, 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 acércate Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te sé sonreír Te miré y te diga tú eres mi obsesor Sé que me sigues por donde yo voy Y que me envías en cada rincón Yo no completo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame Provócame, provócame Arrévete, provócame, acércate Provócame, provócame De fiel a fiel Provócame, provócame Provócame, provócame Sin más, conquistame Provócame, acércate Arrévete, provócame El Emocion, de rencha El Emocion El Emocion Con unaova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!